De martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes de 9 a 1 de la tarde en el Salón Comunal de Palmares. De martes a jueves de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y el próximo sábado de 8 de la mañana a 12.30 del mediodía en el Eváis de Villaligia. Martes 9 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Casa de Salud en Santa Cecilia de San Pedro. Y en la Casa de Salud en Santa Elena en el Distrito General. Para este miércoles 10 de noviembre en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Casa de Salud de Concepción de Pilas, Casa de Salud de San Francisco de Cajón y el Eváis de General Viejo. El jueves 11 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Comunal de Pejiballe, Casa de Salud en San Gerardo de Platanares y en el Eváis de Los Ángeles. Y el próximo viernes 12 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Salón Comunal de Cajón y Eváis de San Rafael de Platanares. Y desde este martes al próximo jueves en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Polideportivo, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Pavones, Eváis de Barú y en el Eváis de La Palma. La primera dosis a mayores de 12 años con o sin factores de riesgo. Segunda dosis a los que les corresponde por fecha Pfizer y AstraZeneca. El adelanto de la segunda dosis aplica solo para la vacuna AstraZeneca y a los que tenían cita del 6 al 12 de diciembre.